¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo la forma de iniciar una partida en Classified Esta estrategia consiste en hacer algo similar a lo que se hace en Blood of the Dead Y es matar a 5 zombies a cuchillo dejando ahí así solo uno vivo en ronda 1 Trar un par de ventanas hasta juntar los 1300 Luego de esto abrimos hasta la zona donde se encuentra el Chesco Ahí tocamos esta puerta manteniendo presionado el botón con el que recargamos Luego de esto se realizará un diálogo el cual debemos estar cerca de la puerta para escuchar Una vez que se termine volvemos a tocar y hacemos esto hasta que Samantha nos abre Una vez que pase esto saldrán zombies Nova 6 Los matamos a cuchillo, si salen un Kaboom no lo tomen Si tienen suerte le traen un Double Points y si no, no importa De todas formas tendremos lo suficiente al final para abrir las puertas de los elevadores y activar la electricidad Una vez hecho esto nos quedaremos a juntar puntos en la zona de laboratorios Debemos juntar aproximadamente 4000 para abrir la puerta de prueba de armas Y comprar el cuchillo Bowie Este cuchillo mata de un solo ataque hasta la ronda 10 si no mal me equivoco Y ya con esto tendrán casi todo el mapa abierto y un arma para comenzar a juntar puntos desde ronda baja Espero que este tutorial les haya servido, sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima